Sorprendidos quedaron los habitantes del barrio La Macarena, parte alta, sobre la 40 con avenida Ferrocarril. Luego que esta madrugada, sobre las 5 de la mañana, llegarán hasta el lugar integrantes de un grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, puntualmente el grupo GOES y la DIJIN de la Policía, con el objetivo de adelantar unas diligencias de registro de allanamiento en una vivienda del sector. Sin embargo, cuando llegaron los uniformados, se encontraron con que, aparentemente, las puertas eran blindadas de esta vivienda, de tal manera que se tuvieron que utilizar algunos artefactos explosivos para poderlas volar y de este modo ingresar. Aunque la información todavía viene procedente de la ciudad de Bogotá, e incluso los cuadrantes de la Policía Metropolitana que hicieron presencia en el lugar tuvieron que ser retirados, se pudo establecer que la acción estaría dirigida en contra de una peligrosa organización delincuencial. Todo se ha manejado de manera extraoficial y se advierte que, al parecer, tendría que ver con una injerencia de un grupo delictivo con operaciones en la ciudad de Cali. Sin embargo, también se ha manejado extraoficialmente la posibilidad de alguna acción en contra de integrantes del Clan del Golfo que habrían llegado a la ciudad de Ibagué. También, en medio del operativo, donde se advierte que al momento habrían no menos de tres capturas, pues se hizo la verificación de un vehículo marca Ford color negro que permanecía en la parte externa de esta vivienda, el cual también fue objeto de análisis e inspección por parte de los integrantes de la Policía Nacional. La acción operativa, además, se ha dicho, busca la incautación de un armamento que, al parecer, habría sido traído a la ciudad de Ibagué. Por eso también se hizo la utilización de varios perros antiexplosivos con el objetivo de localizar armas de fuego y elementos que estén prohibidos para el porte de ciudadanos civiles. Por ahora, no se ha entregado ningún tipo de información. Lo cierto del caso es que es un operativo directamente dirigido desde la ciudad de Bogotá.